Si bien es cierto, para nosotros era una situación que la veníamos teniendo de hace muchos años, nosotros recibíamos en nuestras sucursales, o recibimos en todas nuestras sucursales dólares, en realidad por una cuestión de necesidad de nuestros propios clientes, que en muchos casos venían y consultaban y trataban de pagar sus cuentas con este billete, entendiendo que por ahí era más difícil tener que ir a un lugar y cambiarlos por pesos y demás. Entonces en algún momento empezaron a consultar, esto hablo de hace muchos años, así que bueno, desde aquel momento empezamos a recibir. Sí lo hacíamos con la particularidad que solo recibíamos cara grande por este tema, que creo que es un invento, no sé si nacional o de Sudamérica, de que el dólar chico tenía un valor menor y entiendo que por ahí en genera un mismo negocio. Y a partir de ahora, ya de la semana pasada para adelante, hemos empezado también a recibir dólares con cada chica. La metodología para nosotros es muy simple, porque en realidad es un medio de pago que el cliente elige, así como elige pagar con una tarjeta de crédito, de débito, un monero virtual o en pesos, también puede optar en pagar en dólares. Y a partir de que él decide, nosotros le cargamos el importe de 100 dólares, y a partir de ahí es como si la operación se hiciera por un valor de, supongamos al valor de la hora de estos días, 135 mil pesos o algo por el estilo. Y a partir de ahí son 135 mil pesos, es un billete de 135 mil pesos, pero nosotros, en el cual él paga la compra y nosotros le damos el vuelto en pesos. No lo damos en dólares inclusive porque no se tiene cambio chico como para poder dar el vuelto en dólares. Entonces, bueno, lo transformamos en pesos automáticamente, y a partir de ahí la operación funciona como si fuese en pesos. Esa un poco es la nueva modalidad. No estamos recibiendo dólares marcados, rotos y rayados, porque eso sí es muy difícil colocarlo en el mercado. Y bueno, solo a partir de, como te dije la semana pasada, dólares cara grande, cara chica, de igual forma con los mismos valores.